Bueno, salió campeón General Roca por 3 a 0 a Anfa de Villa Mercedes. Estamos transmitiendo en vivo la final y en minutos vamos a estar con la entrega de premios en este momento. Estamos transmitiendo en vivo, al final, en un estadio increíble en la ciudad de Villa Mercedes. Vamos a acercarnos un poquito para hablar con los protagonistas. Venga, venga, venga. Venga, amigo, venga. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, felicitaciones. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo se vivió esta final y cómo la viven ustedes de haber venido de tan lejos. Y una emoción muy grande, la ilusión del campeonato, aparte el ingrediente extra que era jugar en un estadio, en un estadio tan grande y profesional. Es el fruto del trabajo de todo un año, tanto como físicamente, económicamente, porque es un costo viajar tan lejos. Pero bueno, ese esfuerzo tuvo su fruto y su premio, que fue ganar la final y en este estadio. ¿A quién le dedican el triunfo? Principalmente a nuestra familia, porque ella es la que nos aguanta todo. No haber estado el fin de semana, el Día de la Madre, con ellos. Hijo, hijas, hijos, y bueno, y después todo lo que nos apoya la ciudad de General Roca, principalmente de Río Negro. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Carlos Jara. Bueno, Carlos, vení, vení. Bueno. Estamos transmitiendo en vivo tu nombre. Juan Díaz. Bueno, Juan, contame un poquitito cómo se vivió esta final. En realidad tenemos una emoción muy grande, porque ya veníamos en las dos finales anteriores, habíamos quedado afuera en cuarto de final por penal, en Mar de Plata y en Neuquén, así que para nosotros es una alegría inmensa poder disfrutar de este triunfo. ¿A quién le dedicas este triunfo? Bueno, es para el grupo. En realidad nos merecemos todos, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros hicieron para llegar? Más de 300 kilómetros, del General Roca a Río Negro. Así que, y bueno, y me voy con un corte de una piña, un recuerdo de la pedera. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, a ver si me llamás tu compañero. Bueno, venga, venga. Estamos transmitiendo. Cuidado, no te me cruces. Estamos transmitiendo en vivo. Muy buenos días. Bueno, ¿tu nombre? Buenos días. Freddy Sala, número 4. Bueno, contame un poquitito a quién me dedicaste. El partido, el partido muy complicado en el primer tiempo. En el segundo tiempo se aflojaron, ya aflojaron un poquito al rival y pudimos concretar, gracias a Dios, tres goles y ganar tres a cero. Buen partido, buen rival también. Lástima la incidencia de las expulsiones, pero todo bien, gracias a Dios. Somos el General Roca a Río Negro. El tercer gol... De otro planeta. De otro planeta. De otro planeta. Ahí lo tiene, ahí lo quiere entrevistar. Tremelo, tremelo. El Ale López. Ale. Tremelo. Bueno, les cuento que el tercer gol fue increíble. Bueno, felicitaciones por el tercer gol. Realmente estamos ahí con la cámara. Contame un poquitito, ¿cómo viviste ese gol? La verdad, me la jugué solo porque ya las piernas no da más. No tenía compañía. El abuelo estaba adelantado y me la jugué y entró justito. ¿A quién le dedicaste a este gol? Más que nada, mi mamá que hace poco falleció. Mi viejo, que hace mucho, pero justo todo en este mes es una emoción muy grande. Mi señora, que me acompañó desde el chale de Río Negro. Y bueno, y a toda la gente lo trató muy bien acá, la verdad. Es muy lindo el campeonato y el estadio maravilloso. Un sueño jugar acá, ¿no? Nunca pensaba uno jugar en un estadio así mundialista. Bueno, agradecido a la vida y a Dios, o jugada en la edad todavía. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué están esperando? Bueno, les comento un poquitito, ahí están acomodando las copas. Los vamos a ir con cuidado para ir mostrándoles el lugar donde va a ser la entrega de premios, que ya no estamos llegando. Bueno, Nachito, vení, Nachito, vení, quedate ahí. Bueno, contale a la audiencia, Nachito, vení, por este lado. Bueno, ¿cómo se ha visto este torneo? Que vos sos personal de ANFA, de la parte de prensa. Contale un poquitito a la gente cómo se vivió. La verdad que se ha vivido, Copito, de manera excelente. Cada uno de los equipos, 52 equipos han sido participantes de este campeonato argentino de veteranos. Yo estoy en la parte de la comisión, dentro de la organización, de lo que ha sido este evento que está culminando ahora en lo que es en la categoría graduados, graduados, quinto panal de Río Negro, que terminó consagrando ese campeón. El triunfo 3 a 0 contra el equipo de la ciudad de Villa Mercedes. Después, en la categoría expertos, Villa Mercedes, que lamentablemente perdió 1 a 0 en la final, en lo que fue la primera final. Fundadores, se quedó con el título, equipo de acá de Villa Mercedes. Realmente una gran organización. Todos muy contentos, principalmente porque las definiciones son acá en el estadio. En el estadio de la Pedrera, un estadio donde realmente sabemos que ha recibido partido de Copa Argentina, que puede recibir, por supuesto, a distintas categorías, y donde realmente hoy el fútbol de veteranos, yo creo que hoy se van con una hermosa imagen, porque esto no ha pasado en ningún campeonato argentino, de que se jueguen las definiciones en un estadio como la Pedrera. Así que bueno, realmente es un lindo marco del público el que se ve. En un ratito ya se espera por la entrega de premios. Ya están ultimando los detalles y en un ratito entregarán cada uno de los premios a estos equipos que han sido parte de esta fiesta del fútbol de veteranos, Copito. Bueno, muchísimas gracias, Nachito. Por favor, Copito. Bueno, ahí como decía Nachito Almedo, nos vamos poniendo, vamos a hablar con Maxi, que también él está dentro del estadio de la Pedrera. ¡Maxi! 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 Bueno, agradecido Maxi, como siempre, de darnos una mano, de ubicarnos en distintos lugares que para nosotros haber estado donde jugó Boca, donde jugó Racing, donde han jugado grandes equipos, y hoy esta final, contarle un poquitito a la audiencia cómo la ha vivido. La verdad, bien. O sea, estamos felices de que todas las expresiones de fútbol, sea en categoría infantil, sea fútbol de primera división. A ver, el año pasado tuvimos la final más importante o el partido más importante del fútbol argentino, cuando llegaron Boca y Racing acá. Y hoy que el campeonato argentino de veteranos tenga su posibilidad acá, de que algunos jugadores que juegan de manera amateur se midan en un estadio de talla internacional, europeo, mencionado por varios medios, como es el estadio único de la Pedrera. La verdad que es un lindo mimo para estos jugadores que dedican su vida al fútbol, a la que a veces le sacan tiempo a la familia para poder ir a jugar los fines de semana, poder entrenar y venir hoy a representar cada una de sus provincias. 52 equipos, Maxi. La verdad que sí, es un número impresionante. Campeonato argentino de veteranos crece cada año más. Y la verdad que tener la posibilidad de tener representantes de la provincia de San Luis en las finales de cada una de las categorías, también demuestra lo que es el nivel de los futbolistas de la provincia de San Luis. Y además con gloria futbolística, la verdad, como el caso de la vieja Reynoso que estuvo jugando este torneo, un jugador de una trayectoria increíble a nivel nacional que haya podido estar en el campeonato argentino, le da también una jerarquía importante a la provincia y a la ciudad de Villa Mercedes. Maxi, querido, muchas gracias. Siempre gracias, Copito, por estar con nosotros, con cada uno de los eventos, desde el más grande hasta el más chiquito. La verdad que estamos felices de a poquito, porque como quien no quiere la cosa, ya el año se va cerrando de a poco. Así que en esto, que será uno de los últimos eventos tal vez del parque, así que agradecido siempre por la presencia. Gracias, hermano. Gracias, Copo. Bueno, seguimos mostrándole lo que sucede aquí en este lugar. Ahí está la gente de ANFA, está toda la gente de ANFA, ya a punto de entregar los distintos premios. Y también está el responsable de la pedrera, Sergio Dacuña, que se encuentra también en el campo de juego. Maestro, maestro, acá está el técnico. Acá está el técnico, bueno. Bueno. ¿Cómo te va tu nombre? Ricardo Ticera. Bueno, Ricardo, felicitaciones por el equipo 3 a 0, el gol más bonito, el último. Realmente, bueno, hacía mucho que no veíamos jugar a los veteranos y de esa manera. Y bueno, hoy en la pedrera, en este estadio único. Contame cómo lo has vivido. Mirá, nosotros empezamos con un campeonato duro, con un terreno de campo de juego duro, faltaba agua. Sabíamos que si teníamos un terreno bueno, podíamos jugar al fútbol. Es lo que venimos a jugar. Hace 8 años que jugamos juntos, salimos 3 veces campeones en el argentino. No se los daba hace 2 años atrás, pero veníamos con la meta de salir campeones. Y hoy, con un gran partido y un gran equipo que tenemos, lo pudimos conseguir. Y creo que te quiero agradecer a toda la asociación que se portaba muy bien. Y bueno, después de Isturio, ahí como en todo partido, ¿no es cierto? ¿Cómo nos pasaron estos días? No, jodas, jodas, jodas. Día mucho calor, pero muy bien. El Grupo Unido. No tuvimos el día de la madre de nuestros hijos, pero el fruto lo llevamos ahora. ¿Se lo dedican a toda la madre? A toda la madre, a toda la madre, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por tomar este minuto y hacerlo ver a nosotros, los más viejos, que todavía podemos jugar al fútbol. No, yo te digo, yo no corro como ustedes, ¿eh? No, bueno, bueno. Pero lo principal es pisar el césped. Gracias, querido. No, le agradezco a ustedes. Buenas tardes. Bueno, gracias, amigos. Bueno, ya estamos todos... Mire la cantidad de gente que se ha reunido al costado. Usted lo está viendo a través de las distintas páginas de Efe de Melatina. Muy lindo todo esto. Algunos incidentes, como siempre, como todo fútbol. Pero ya estamos directamente ya para mostrarles la entrega de premios que se viene ahora en minutos nada más. Estamos en este hermoso lugar, una hermosa mañana, en este lugar, La Pedrera. Y estas son las copas, los trofeos. Miren qué bonitos. Ahí tienen todos los trofeos. Y muy lindo todo, toda la organización, de todo lo que se pudo haber conformado en estos tres, cuatro días que se hizo este evento importante, torneo, este campeonato argentino de veteranos. Y lo importante es que todo esto, que todos se van contentos, se van felices, después de haber vivido una final y anfa nuestras felicitaciones de todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado. Y bueno, de haber llevado este campeonato argentino a lo más alto, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Y en este caso, de esta gente que vino tan lejos, tan lejos, y vino a buscar el triunfo. Y es por eso que nos ponemos de general en roca, nos ponemos muy contentos. Y ya terminando esto, cada uno después se irán a sus casas. Para algunos más lejos, para otros más cerca. Pero lo importante es esto, de poder estar todos en armonía. 56 equipos pasaron estos tres, cuatro días por la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, estamos con Paulino Núñez. Paulino, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, contanos un poquitito toda esta organización que fue impecable, ¿no? Sí, la verdad, amigo, bueno, de todos, buenos días. Sí, la verdad que fue genial. Fueron tres días, hoy cuatro, que estuvimos a full con mucha gente de afuera. Estamos muy contentos, primero por lo que es esto, por la cantidad de gente que vino. Y después de tener que jugar una final en un estadio como el que tenemos acá, que es súper agradecido a nuestro gobierno, acá de San Luis. Y a Sergio Dacuña, que se brindó en todo con su equipo, que es un equipo espectacular. Y bueno, y como te digo, gracias a Dios, ya estamos por la entrega de premio. Felicitaciones a todos los equipos, a los que ganaron, a los que perdieron, a los que vinieron a pasar unos días muy lindos acá en Villa Mercedes. Y en especial también a Claudio Miranda, que está en deporte, también que se brindó para todo, para que todo saliera bien, ¿no? Bueno, Paulino, ¿se quiere decir que con esto están para más? Y sí, tenemos que aspirar a todo esto a más. Esto fue una prueba de fuego para Villa Mercedes, que tenemos todo. Tenemos todo para hacer cosas grandes, para invitar gente que vino de afuera, que tuvieron un día espectacular, tan súper agradecido con nosotros, así como nosotros a ellos. Y bueno, y hoy nosotros ya los brindamos con una entrega de premio que está espectacular, tan lleno, acá al estadio. Así que estamos súper contentos con toda la gente que viene de afuera, ¿no? ¿56 equipos? 56 equipos. Muchos ya se fueron antes, pero tenemos la mayoría acá. Y muy, muy contentos, hermano. Muchas gracias, Paulino. No, gracias a vos. Dejame mandar un abrazo grande y un fuerte abrazo a la familia, que ayer perdió a su bebé, a Diego Moreno, a Natalia Magallanes. Le mandamos un abrazo grande y, bueno, que acompañe el sentimiento en ese gran dolor que está pasando, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Bueno. Bueno, acá están todos con la copa. Nena. Nena. Bueno, las fotos previas antes de... de dar la entrega de premio. Está totalmente lleno el campo de juego. Estamos esperando la entrega de premios. Estamos esperando para la entrega de premios. Estamos esperando. Ya están organizando todo. Bueno, saludando a la gente. Ya estamos todos listos. Están llamando distintas autoridades. ¡Vamos! 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 Bueno, se está haciendo demorar. Una mañana impresionante, hermosa, con mucho calor acá en el estadio. Gracias. ¿Sabes quién está presente? La autoridad de la ciudad local, de la ciudad argentina y la de la OCA. Tengo a Raúl Martín, el presidente. Sí, Néstor Flores. Néstor Flores. ¿Y vos estás como gobernador? No, yo no, yo no soy autoridad, yo soy director deportivo. Pero tenés nombre también. Sí, bueno, yo no estoy en parte de importancia. Vamos que empezamos. Y poné las autoridades de la federación, las autoridades de la OCA. ¿Vamos? Hacé la presentación y vamos a recargar. ¿Vos vas a decir unas palabras? No, directamente hablo. Vamos a recargar con el cuarto de graduado. Con el cuarto de graduado. Listo. ¿Presentame? No. Buen día. Buen día. ¿Dónde, en qué momento querés hablar? Ahora nomás el 15. Capaz que mejor. ¿Vos hija? ¿Y Sergio Dalmaso? Listo. ¿En medio de todo eso vamos a ver? Antes de la mañana. Sí, sí. Hola. Primero Sergio y después Raúl. Cortito Sergio ahí. Bueno, bueno. Muy, pero muy buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Antes que nada, lo primero, felicitar a cada uno de los equipos. 52 equipos que han sido parte de esta verdadera fiesta, de este gran cierre, este hermoso estadio de la Pedrera. Y lindo estar cerrándolo acá con un gran marco de público, es lindo tenerlos a todos acá en Villa Mercedes. Felicitar a los árbitros, a cada uno de los jugadores, por el juego limpio también, en cada uno de los partidos, por una excelente organización. Gracias, Sergio Dacuña, director del Parque de la Pedrera, que está presente, gracias por brindarnos estas instalaciones. Todo el equipo de lo que es Subsecretaría de Deportes, Matías Bordón, Lucas Pérez, Macarena Vélez, Pedro Míguez, Paulino Núñez. Felicitar también, por supuesto, el gran trabajo de toda la Comisión, Charly Mailos, Sergio Dalmaso, felicitar, por supuesto, a todos, a todos realmente, porque ha sido un gran trabajo, un gran trabajo. Bueno, felicitamos a cada uno de los equipos, como decía, felicitamos a la Comisión, Sergio Dalmaso, Charly Mailos, un gran equipo de trabajo. Gracias, Raúl Martínez, presidente de la Federación, junto con un gran trabajo de Luis Padrones. Luis Padrones, en este caso también Néstor Flores, el tesorero, un gran trabajo de todos que han hecho realmente un trabajo excelente para que todo sea una verdadera fiesta. Vamos a ir premiando a cada una de las categorías y vamos a arrancar por la categoría graduados. Primero con palabras de Sergio Dalmaso. Sergio, dale. Bueno, vamos a tratar que escuchen todos, así que hagan silencio, pero agradecer, antes que todo, algo histórico para nosotros. Agradecer a todos los chicos que han participado, que están todos acá, así que me gustaría hacer un fuerte aplauso, porque sin ellos no hubo mucho nada. Después acá, a mi izquierda, el organizador, el que está, forma parte de la Federación y el que fue el puntapié inicial para que podamos lograr esto, así que... Carlos Magno, paré. Y bueno, como decía recién Nacho, esto también es... no hubiera sido posible sin Machi Frontera, Claudio Miranda, Paulino Núñez, todo deporte. La antena está más para allá, si te querés alejar un poco, si querés ir probando más para acá... Es que dale. Gracias. También, muchas gracias. Proba, probá, probá que va. Ahora va bien, ahora va bien. Primero agradecer que hayamos vivido, la verdad que lo que es el deporte y lo que nos llega a todos que hemos estado en esto, la verdad que juntarse en cuatro días, porque también yo soy de Pablo Loaje, pero sé lo que significa para todos ustedes volverse a encontrar y participar en cuatro días, nosotros agradecidos, la verdad que la organización ha sido espectacular, Charly viene trabajando hace muy mucho, toda la comisión de ellos, y nosotros colaborando con esto, lo que era la residencia, lo que es el estadio, lo que es el estadio, que sé que por ahí lo que hemos hecho deporte, por un estadio así, los pone muy contentos, así que agradecerles de que estén acá, y bueno, que hayan disfrutado estas instalaciones, y hoy la municipalidad, como siempre, colabora con todo lo que es deporte en la ciudad, nosotros también aportamos, así que gracias por haber estado acá.